Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de Estado de la Nación. Hoy vamos a platicar. En Guatemala, pues siempre se hace la reunión del ENADE. Es una convención en donde se habla de muchos temas importantes. El tema principal en esta ocasión va a ser la certeza jurídica, la competitividad. Y hoy vamos a hablar con la licenciada Isabel Antillón acerca de estos temas. No es para ninguno un secreto que uno de nuestros grandes problemas es que el ciudadano esté seguro que está amparado por la legislación. Esto tiene una incidencia muy importante en el nivel de inversión que podamos captar, tanto nacional como extranjera. Porque cualquier inversor, cualquier persona que quiera apostar su dinero en un nuevo negocio o en algo por el estilo, lo primero que va a ver es que su capital esté seguro, que su inversión esté segura. Y un punto muy importante, por supuesto, para esto es que tengamos certeza jurídica. Y era lo que les decía, para explicarlo de una manera muy, muy sencilla, es que sintamos o nos sintamos amparados con las leyes o con los tribunales y en general con todo el sistema. Hoy vamos a platicar acerca de esto. Licenciada, pues es un tema muy interesante lo del ENADE. Cuéntenos un poco más cómo planean esta reunión ahora. Bueno, buenas noches, José Eduardo. Es un gusto para mí estar con ustedes esta noche y conversar un poco sobre lo que es el Encuentro Nacional de Empresarios del año 2024, la edición número 18 de este encuentro. Se pretende en esta ocasión conversar con los diferentes actores o ilustrar incluso con algunos expertos extranjeros sobre cómo se ha mejorado la certeza jurídica en otros países con base en la digitalización. El marco general que le da contenido al Encuentro Nacional de Empresarios 2024 es la certeza jurídica con el ánimo de establecer las condiciones en Guatemala en un periodo de más o menos 10 años suficientes para la generación de 2.5 millones de empleo, de nuevos empleos de buena calidad. De esa cuenta, la certeza jurídica es una condición esencial, una condición indispensable para la atracción de inversión extranjera, para conservar la inversión incluso que tiene el país y por lo tanto para la generación de empleo. Por eso es que para este 10 de octubre en el Centro de Convenciones del Camino Real esperamos a partir de las 14 horas esperamos poder contar con la presencia de empresarios, funcionarios públicos y de otros invitados especiales de manera que podamos abordar importantes temas sobre seguridad jurídica. Licenciada, cuando nosotros vemos esto, pues para nadie es un secreto que tenemos problemas en torno a la certeza jurídica, pero ustedes han establecido índices, han medido esto, ¿cómo más o menos lo han hecho? Sí, justamente cuando hacemos referencia que es una condición esencial para la atracción de inversiones, un poco Guatemala no se detiene, va surgiendo a raíz de la pandemia y entonces entre el año 2020 y 2021, con una consultora extranjera, se hizo una compilación de diferentes índices internacionales que son revisados generalmente por los inversionistas previo a hacer una inversión en un país. Entonces, se identificaron diferentes puntos, se hizo una caracterización realmente del problema de la seguridad jurídica en Guatemala y se identificaron diferentes puntos que son los más relevantes en los que tenemos desafíos y oportunidades para trabajar sobre la certeza jurídica. Por ejemplo, Guatemala se encuentra, se hizo una tabla especial de manera que pudiéramos identificarnos en un valor a 100, los diferentes índices identifican a diferentes países 140, 160 a veces, entonces hicimos una indexación de manera que fuera a 100 y poder medir a Guatemala. Entonces, con acceso a la justicia, por ejemplo, Guatemala se encuentra en una posición 99, entre más cerca de 100 estemos es que nos... Que tenemos más problemas. Más problemas de esta cuenta. Entonces, así se fueron identificando otras posiciones. O sea, en acceso a la justicia estamos en el puesto 99. 99, correcto. En lo que ustedes pudieron... Eso es terrible. Entonces, así hay otros aspectos que se han medido como agilización de trámites, la resolución de disputas comerciales, tiempos en frontera, por ejemplo, la agilización que... Es increíble esto que usted me está relatando porque cualquiera diría que, digamos, cualquier inversor, lo primero que se va a fijar es los niveles de seguridad ciudadana o los niveles de impuestos. Pero realmente lo más importante para cualquiera es esto, ¿no? La certeza jurídica. Por supuesto, la certeza jurídica. Imagínese que hay una disputa entre dos particulares por un contrato que se ha firmado, una inversión. Y esto definitivamente tiene que ir entonces a tribunales. Entonces, ¿cuál es la celeridad que se le da la certeza que se pueda tener de la aplicación, de los criterios de aplicación de las normas? Entonces, esa predictibilidad que debe tener y que le da confianza a las personas en el resultado de la aplicación de la ley. En eso es en lo que tenemos importantes retos y en los que se plantea una hoja de ruta para ir subsanando estos desafíos que puede enfrentar. O sea, a ver si lo explico bien dicho, sea de esta manera así un poco coloquial. Si yo tengo que tener la seguridad de que si estoy haciendo las cosas bien, conforme a los requisitos que se establecen y están en las normas, entonces debo tener la certeza que estoy amparado por la ley y por las instituciones estatales. Poco más o menos es así. Es correcto. En el diario Vivir incluso podemos enfrentar situaciones que impliquen acudir a un órgano jurisdiccional o acudir a una institución para un permiso, para una licencia. Y tenemos que tener la certeza de que si hemos hecho todo apegado a la ley, a los reglamentos, incluso a los manuales, el resultado va a ser exactamente el mismo para mí o para cualquier otro ciudadano guatemalteco. Digamos, esto abarca hasta cierto punto la discusión acerca de impuestos, como la discusión acerca de trámites de sociedades, etc. En Guatemala, por ejemplo, una sociedad se tarda mínimo tres meses, mientras en otros países, una sociedad, hay países donde se constituyen un día. Correcto. Lo primero con la digitalización, incluso eso es parte del ENADE, es que a través de una transformación digital los países han logrado reducir los tiempos de manera que una empresa se pueda constituir en 24 horas. Esa es la aspiración que tenemos los guatemaltecos. Dentro de esto, digamos, el ENADE sugiere, propone estas políticas, hay conferencias en torno a estos temas. ¿Se sacan, digamos, conclusiones para acercarse a lo que sería una propuesta de ley o propuesta de leyes o de modificaciones de leyes para poder llegar hasta esto? Correcto. Previo al Encuentro Nacional de Empresarios, que es, como le decía, se realizará el jueves 10 de octubre, se han realizado mensualmente desde el mes de abril foros previos en los que se han abordado diferentes temáticas sobre la seguridad jurídica. Se han abordado temas como los desafíos de la justicia, la transformación digital, la ley de servicios civil para el ENADE, es importantísimo un problema estructural ahí. Y hay una serie de conclusiones de cada uno de estos encuentros previos que están ya en la página de Fundesa. ¿En qué hemos avanzado más? ¿En qué hemos mejorado un poco? Porque, por ejemplo, uno puede estar o no de acuerdo con los impuestos que cobra la SAT, pero hay que reconocer que sus trámites digitales han mejorado ostensiblemente. Sí, uno de los ejemplos de buenas prácticas a nivel local que continuamente utilizamos es justamente la superintendencia de administración tributaria. Ellos han hecho importantes avances en digitalización, en la aceleración de los procesos y cada vez, hoy por hoy, todos conocemos la factura electrónica. Entonces, un poco retomando el tema del seguimiento al Encuentro Nacional de Empresarios, el plan es que desde Guatemala no se detiene, se han planteado el seguimiento de cinco componentes específicos. En el que se encuentra, por supuesto, la transformación digital, una serie de reformas tanto administrativas como legislativas para mejorar la competitividad del país. Donde, por ejemplo, se podría incluir la ley de insolvencias como un tema importante. ¿La ley de, perdón? Insolvencias. La implementación de la ley de insolvencias. Esa ya está aprobada por el Congreso de la República, pero se encuentra en un proceso de implementación. El otro tema que se incluye como gran componente es la modernización del organismo judicial, en donde desde Guatemala no se detiene. Hemos dado acompañamiento a diferentes planes de innovación que se han llevado a cabo, que se están llevando a cabo en el organismo judicial. Y, por último, el Gran Acuerdo Nacional por la Transparencia, que incluye diferentes temas de carácter estructural. Ahí, por ejemplo, podemos hablar de la mejora que se necesita en el Congreso de la República en cuanto a la asistencia técnica de calidad a los diputados. También, de manera que pueda haber una digitalización transversal a todas las instituciones del Estado. Dígase municipalidades, entidades autónomas, el organismo ejecutivo y el propio organismo judicial, que ya tiene una parte de implementación del expediente judicial electrónico. Así como las reformas, las posibles reformas que se pudieran plantear a la ley de servicios civiles. Como yo siempre pongo ejemplos de casos específicos, por ejemplo, una licencia de construcción. Yo creo que ahí es uno de los problemas que es un dolor de cabeza y cualquier inversor se va a fijar en eso. O sea, ¿cuánto me lleva a mí construir un edificio o algo que me va a servir para la empresa? Y hoy tenemos que, si bien es cierto, reunieron en una oficina todos los trámites, pues son alrededor de nueve trámites diferentes los que se tienen que llevar. ¿Hay propuestas en torno a este tipo de situaciones? Sí, se implementa o se ha creado desde hace un par de años ya un proyecto sobre la ventanilla ágil de la construcción, se le denomina. En donde la idea es que los expedientes, bueno, no es la idea, realmente se ha logrado reducir el tiempo de acuerdo a los compromisos adquiridos en diferentes, en un convenio que firmaron todas las instituciones. Y entonces de meses, de seis, siete meses, se han reducido a cuestión de días en cada una de las instituciones la resolución de esto. Sin embargo, pues obviamente esto se aplica a una parte del trámite porque es un proyecto piloto y eso significa que vaya escalando a nivel nacional y para todo tipo de licencias de construcción. Si tuviéramos que evaluar, por ejemplo, cómo estamos en el nivel de digitalización, que es uno de los puntos importantes, ¿cómo andamos en eso? Pues un poco complejo porque hay diferentes niveles dependiendo de la institución que estemos hablando. Hablábamos hace un momento de la SAT, que ha avanzado mucho en sus procesos. El organismo judicial lleva su ritmo, ha ido implementando la digitalización, las notificaciones electrónicas, las audiencias penales, por ejemplo, se pueden hacer. Ya en la pandemia nos demostró que era posible que se hicieran audiencias de carácter virtual. Judicial, sí, claro. Sí, por supuesto. Hoy por ejemplo, un divorcio voluntario, eso se puede hacer fácilmente en 10, 15 minutos en una virtual. Hace poco había una propuesta de que el divorcio voluntario se pasara a un escenario notarial y que no necesariamente tuviese que ir a tribunales. Sí, hay diferentes propuestas en ese sentido, pero con la legislación que tenemos hoy vigente, pues ya hay avances en el... Cada uno de los ministerios lleva diferentes diferencias en sus procesos porque se encuentra vigente la ley de simplificación de trámites y requisitos administrativos, que es la que da el impulso para que haya mayor digitalización en el proceso. Hoy por hoy, pues se espera que simplemente un bus de datos de manera que facilite el intercambio de información entre un ministerio y otro, a lo que le hemos llamado interoperabilidad. Tenemos tres registros que es muy importante hablar de ellos y que podría avanzarse muchísimo en la digitalización, pero que no ha sido tan efectivo. El registro de la propiedad es uno de ellos y es muy importante, por supuesto, el registro de marcas y patentes, que es vital para cualquier empresario, y el registro mercantil. ¿Cómo van estos tres escenarios en cuanto a estos temas de digitalización? Sí, justo, recién esta mañana hablábamos de esos temas y la importancia en que puedan compartir información entre ellos. Han habido avances importantes, hoy podemos pedir o conocer una certificación del registro de la propiedad en línea para los notarios, por ejemplo. Esto es pagado, por supuesto, ¿verdad?, pero ya se puede acceder a los registros que se puedan tener de las fincas, folio y libro en el registro de la propiedad. Falta todavía porque hay una, para brindar mayor seguridad jurídica, por ejemplo, sería muy interesante que pudieran tener intercomunicación o compartir información con el archivo general de protocolos. Hoy por hoy también ya consumen datos y se comunican entre la superintendencia de administración tributaria y el registro de la propiedad o el archivo de protocolos. Entonces, esto es algo que tiene que ir evolucionando, es una mejora continua. No es que porque ya logramos hoy digitalizar una parte, ahí termina, sino que así como la tecnología es cambiante constantemente, los sistemas y la forma de comunicarse en las instituciones tienen que ir evolucionando. Cuando vemos en general a Guatemala y, bueno, el puesto 99 es bastante, digamos, delicado, ¿cómo estamos con respecto a Centroamérica? Pues, bueno, tal vez nos encontraremos por encima de Nicaragua, pero hay otros países que nos superan, Costa Rica, por ejemplo, que tiene una posición mejor a la que Guatemala pueda estar ocupando en esos índices. En la región se compararon con nueve países, Centroamérica y el Caribe, y alrededor nos encontramos siempre en estos temas en posiciones siete, ocho, más o menos. ¿Qué foros que se va a hablar en el ENADE, qué exposiciones van a haber en este sentido? Pues, bueno, en el ENADE vamos a tener un poco esa reflexión en relación a los índices internacionales que estamos comentando esta noche. La propuesta que tiene Guatemala no se detiene para avanzar y mejorar en estos ámbitos y realmente esperamos contribuir a que se mueva la aguja del reloj y cambiemos de posición en los próximos años en esos índices. Entonces, posteriormente tendremos un panel en el que va a participar el ministro de Finanzas, el comisionado presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, la viceministra de Economía, de quien está a cargo justamente de los registros que acabamos de estar conversando. Y nos acompañará alguien también de Transparencia Internacional, porque la digitalización no es solamente facilitación de trámites, sino que también provee mucha transparencia y va teniendo mayor control sobre la discrecionalidad que pueda tener un funcionario público. Entonces, va ese panel y posteriormente tenemos la intervención de dos grandes expertos, como Santiago Wilinski y Tomás Illes. ¿Ellos de dónde vienen? ¿Qué son? Santiago es argentino, él es experto en inteligencia artificial y pues un poco en todos los países hoy por hoy, en diferentes foros, se está discutiendo cuál es la incidencia de la inteligencia artificial en diferentes ámbitos. Y por supuesto, para la administración pública es un tema que puede facilitar muchísimo cómo se hacen las cosas en la función pública, cómo se administra un archivo, cómo no es solamente de uso académico, por ejemplo, que puedan hacer un trabajo, sino que es algo que, bien aplicado, puede potencializar las tareas que se puedan hacer en la función pública. Y el expresidente de Estonia es el que nos acompaña con la ponencia principal para ilustrarnos cómo Estonia pudo hacer todo este proceso. Iniciaron más o menos desde el año 2000, 2005, con un proceso de transformación digital que los ha convertido en un referente a nivel mundial. En muchos países se está tomando como ejemplo la experiencia de Estonia para ayudarlos a hacer la transformación digital y, por supuesto, contribuir a la certeza jurídica del país. Bien, vamos a hacer una pausa, pero en unos instantes regresamos con nuestra invitada de hoy. Familia linda, ya llegó el miércoles y como todos los días los esperamos a las 8 de la mañana. Mi bebé no quiere usar zapatos, ese será el tema en Tips para mamá. En Ellas y Ellos hablaremos sobre si realmente el dolor ajeno nos duele. Y vamos a disfrutar de una quesoburguesa con todos los ingredientes que el chef nos comparte en la cocina. Esto y más en el mejor matutino de Guatemala que se llama... ¡Cafe Airene! ¡Familia, feliz martes! Queremos recordarles que este fin de semana tenemos una cita con todos ustedes porque les cuento que Hazam nos trae una experiencia con mucho dinero. Aparte a Taulfo, como siempre, con nuevas bromas. ¿Qué les diré? ¿Y qué más, mi querida Shaini? Además, quiero contarte, mi querida Adriana, que nos fuimos al parque de Jocotenango para saber un poco más de la historia de este hermoso lugar de nuestro propio país. Además, también, la tarot se mete de lleno a leer las cartas y vamos a ver de qué nos habla en esta ocasión. Definitivamente no se lo puede perder. ¿A qué hora, mi querido loco? A las nueve de la mañana los esperamos a todos para disfrutarlo los sábados y domingos solo por la pantalla de... ¡Tve Azteca Guate! En la calle, en la casa, en cualquier lugar, estamos contigo. La vida no para y tu salud tampoco. Por eso, ahora en Médico de Cabecera te damos más tiempo, más respuestas y mucho más contenido. Dos horas para ti, dos horas para cuidarte. Porque sabemos que te gusta compartir lo que importa. Salud, bienestar, mitos, verdades, todo lo que necesitas saber ahora por más tiempo. Médico de Cabecera, de lunes a viernes a las once de la mañana, solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. TV Azteca Guate, cerca de ti. Bueno, y continuamos con nuestra invitada, Isabel Antillón, hablando acerca de este tema. Licenciada. Bueno, una de las grandes incógnitas es, ¿realmente el pasarnos a lo digital, el ser más transparentes, el ser más sencillos, ¿involucra una gigantesca inversión, el darle vuelta a todas las estructuras del Estado? ¿O realmente es algo que podríamos hacer fácilmente? No es tan sencillo. Por supuesto que esto requiere un compromiso a diferentes niveles, ¿verdad? En primer lugar, tiene que haber un compromiso político para impulsar esa agenda de transformación digital. Y con eso las autoridades van a impulsar ese cambio que realmente se necesita hoy por hoy. Lo que tenemos que valorar o sopesar es que las instituciones están gastando en reproducciones de papel, en tintas, en impresiones, en mensajeros de llevar documentos y expedientes de un lado a otro. Con la digitalización, por supuesto que hay que hacer una inversión y un mantenimiento en tecnología. Incluso tenemos que hacer una inversión en ir cerrando las brechas de conectividad con el interior del país. Eso también requiere una infraestructura. Entonces, sí hay una parte que el Estado necesita invertir en Guatemala. Y por supuesto que los presupuestos tienen que reflejar ese proceso de inversión que se tiene que dar. Pero a largo plazo va a poderse hacer la comparación también del ahorro en los costos que pueda tener para el Estado, como le decía, en papel y todo este, tintas, archivadores, hasta bodegas para... Alguien me decía esta mañana, sí es que nosotros de solo de papel administrativo en este archivo tenemos 18 kilómetros. Entonces, imagínese usted. Y eso que es una entidad pequeña, entonces ya en archivos para almacenar este tipo de cosas. Entonces, el ahorro que vamos a tener en este tipo de cosas se va a invertir, pues obviamente en tecnología. Inicialmente, definitivamente que sí hay que hacer una inversión. Y por supuesto hay entidades de cooperación que están dispuestas a apoyar, pero el Estado también tiene que hacer una parte de inversión en ese proceso definitivamente. Usted mencionó una palabra clave y es la voluntad política. Yo me voy a ir abajo de los políticos. La resistencia que pueda haber en la burocracia estatal. Porque obviamente los procesos como los tenemos le convienen a muchos. Le convienen a muchos en aras de la corrupción. Esto daría transparencia, por supuesto. Pero yo, usted me acaba de acordar cuando yo era procurador y llevaba expedientes al registro de la propiedad, por ejemplo. Y se llevaban los expedientes físicos. Era de los que acarreaba los expedientes. Y entonces llegaba y la primera cosa es que cada operador, porque esto se hacía manualmente, la inscripción en los libros era manual. Y cada operador tenía una pila de expedientes. Y los ordenaba de acuerdo a la prioridad que le daba dando, que le iba dando él, de acuerdo a lo que le iban soltando en COIMAS. Porque esa era la realidad. Correcto. Porque si no, el que no se adhería a ese sistema, pues su expediente siempre iba a estar abajo. En una cola enorme de expedientes. ¿Qué reticencia creen ustedes que puede haber en esos niveles en donde mantener el sistema actual es un buen negocio? Así es. Pues, si hay una resistencia al cambio desde diferentes ámbitos, pues, como usted bien señala, la transformación digital va a acarrear consigo que haya mayor trazabilidad de los expedientes, que podamos saber quién y cuándo, en qué momento se han podido hacer ciertos cambios en el expediente. Por supuesto, esto también evita que el expediente que estaba hasta aquí abajo suba hasta ahí. Entonces, por eso les mencionaba, se va a limitar, por supuesto, la discrecionalidad de los funcionarios públicos en ese manejo de quién va primero y quién va después. Entonces, definitivamente sí hay, incluso ya en este momento, resistencia al cambio desde diferentes formas de verlo, de diferentes ángulos. Por un lado está la parte de las personas... Sí, definitivamente, porque hay personas que están pensando o están sintiendo que eventualmente esto lo que va a hacer es su primer puesto de trabajo, pero no, lo que pasa es que esos puestos de trabajo lo que se pueden hacer es reenfocar y optimizar en otras áreas en las que están haciendo falta. Entonces, y van a ser, para muchos otros también, las tareas van a ser mucho más sencillas. Es mucho más fácil llevar sistematizado y darle seguimiento a un documento desde la computadora y un sistema bien hecho a tener que estar poniendo los sellos, llevando y trayendo o hasta anotando en un libro, porque eso era muy común que la correspondencia se anotara o los expedientes se anotaran en un libro y con el libro en mano vamos y nos firmaban de recibido. No, todavía el registro creo que tiene los famosos libros. Por supuesto, y si vamos a tribunales hay muchos que todavía lo hacen así. Claro. Entonces, la idea justamente es facilitarle al trabajador esta tarea y eso va a tener un beneficio específicamente para el ciudadano, porque aquí no es tanto la facilitación de la tarea del funcionario público, es cómo el ciudadano se puede ver beneficiado, cómo acercamos los servicios de justicia o de una licencia al ciudadano de forma más ágil. Porque tiene que venir alguien de Petén, por ejemplo, a hacer un trámite aquí a Guatemala cuando podría hacerlo en línea. Pues bien, y por el otro lado, pues obviamente sí, esta limitación de la discrecionalidad efectivamente va generando ciertas resistencias a que los procesos avancen, pero honestamente eso también tiene que ver con temas de voluntad política, de que este es un proceso en que no podemos, en que ya no podemos salir de él, sino el país se va a quedar atrás, vamos a quedar fuera de lo que muchos países están haciendo. La voluntad política y básicamente la voluntad de nuestros políticos a cambiar algo en donde ellos saben que va a haber un choque y ellos pues, primero la corrupción les favorece, segundo, pues lo que menos quieren es choques, huelgas, protestas, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven ustedes la voluntad política en el ambiente guatemalteco? Pues bueno, esto ha sido un proceso de construcción, ha sido un proceso de construcción en el que desde hace varios años se viene hablando e incentivando ya sobre la implementación de la tecnología en la administración pública de forma más contundente, podríamos decirle. Pero cada vez más vamos viendo que se ha ido evolucionando, se ha ido conociendo realmente esto, qué significa, viendo ejemplos en otros países, los beneficios para los países y por qué la ciudadanía lo está demandando. Entonces es una situación que ya la voluntad política se tiene que ir dando, porque los ciudadanos cada vez, y sobre todo en la pandemia nos lo demostró, el ciudadano quiere poder obtener ese boleto de ornato en línea, los antecedentes penales para buscar trabajo, las personas demandaron que hubieran antecedentes penales y policíacos y hoy por hoy. Y ahora ya están. Y ahora ya están, pero eso no pasaba antes de la pandemia. No, claro. Entonces la demanda ciudadana se ha incrementado más en ese sentido, entonces es un proceso de educar al ciudadano también y de crear y de fomentar en el político que vea esos beneficios que hay para la población. Me imagino que como conclusión del ENADE ustedes presentarán un informe o presentarán una propuesta. ¿Qué es lo que presentan? Pues realmente en buena medida es el impulso que tiene Guatemala, no se detiene con esa hoja de ruta que se ha planteado, pero al final también hay una compilación de diferentes acciones y de normativas que es necesario aprobar e implementar en el país. Eso es lo que van a presentar. Sí, se va a presentar esa hoja de ruta más las diferentes acciones que estimamos que son necesarias para que el país en un corto plazo pueda avanzar y generar, como dije al inicio, las condiciones para que se incremente el empleo y empleo de buena calidad. Bien, vamos a hacer otra pausa, pero regresamos de inmediato para hablar un poco de qué puede contener esa hoja de ruta. Regresamos. ¡Suscríbete al canal! Las relaciones de ahora son tan frágiles y tan absurdas, no las entiendo. Historias que te impactarán. ¿Tú regresarías con ella? Él me dice que me agarre conmigo, que él me mantiene al niño también. Fíjate esa foto yo ni la subí. No, te la hicieron los compañeros de tu hijo. Yo ni siquiera sabía que estaba cansada. Acércate a Rocío, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, solo por TV Azteca Guate. No, que se supone que no, no la conocías. Este sábado en Cine Cantinflas, Justo Leal es un joven de origen humilde. Usted ha de ser el del mandado, ¿no? El demandado. Gerardo Palón. Por lo tanto, usted la demandona. En busca de justicia. Fiel a sus causas y resuelve con éxito los casos que le son otorgados. Y dale gracias que se encontró usted con un licenciado como el que está aquí presente, que es una persona íntegra, que es una persona decente y que es una persona correcta. Pero no hay que abusar de él porque tenga cara de menso. Un Quijote sin mancha. Solo por TV Azteca Guate. El mejor canal. Son mujeres fuertes. ¿Qué fue lo que dijiste? Sea, no abuse, ingeniera, o se me va a olvidar que es mujer. Pues no te preocupes. Aguerridas. No tenías por qué meterte en mi vida. No voy a permitir que vengas a mi casa a gritarme. Que no tienen miedo a alzar la voz. Ya abrí los ojos. Yo voy a sacar a mi hija adelante. Le voy a demostrar lo que es la verdadera fe y el verdadero amor. Mujeres rompiendo el silencio. Lunes a viernes, 4 de la tarde. Solo por TV Azteca Guate. ¿Un mensaje del banco? ¿Compra en proceso? Pero yo no he comprado nada. Responda cancelar para que no pase la compra. ¿Bueno? Buenas tardes. Le hablamos de Banco Azteca. Vemos que tiene una compra que no reconoces, ¿correcto? Sí. Esa compra no es mía. No se preocupe. Solo necesitamos unos datos. Si quieres, cargue la siguiente aplicación para ayudarlo a proteger su dinero. ¿Cuál es la aplicación? ¿Qué información necesitas? Ponte atento. Banco Azteca siempre te mandará mensajes desde su perfil oficial y sus asesores nunca te llamarán para solicitarte datos personales o que descargues aplicaciones que no sean las oficiales. Si te encuentras en esta situación, detente y mantén la calma. Duda. ¿Estás seguro que es alguien del banco quien te habló? Y verifica por ti mismo. Llama a la línea Azteca, revisa tu app o ve a una sucursal. Casi caigo. Protege tu dinero. En Banco Azteca nos preocupamos por ti. Ponte atento. Banco Azteca. Sueñas. Decides. Logras. Continuamos platicando con la licenciada Isabel Antillona acerca de la propuesta o la hoja de ruta que presentaría Enade y cómo han llegado a esas conclusiones. Licenciada, la pregunta del millón es poco más o menos qué contiene esa hoja de ruta que ustedes estarían presentando. Pues como le comentaba, esos cuatro o cinco grandes componentes que se han identificado desde Guatemala no se detienen. Hemos hablado ya de la transformación digital que es uno de los principales. Cuando le mencionaba reformas para la competitividad y el empleo, allí encontramos diferentes estrategias que es necesario implementar, como estrategias de protección de la propiedad privada, tanto física como intelectual. Ese fortalecimiento del registro de la propiedad, el registro de información catastral juega un rol importantísimo y que es importante acelerar ese proceso de catastro en todo el país. Por otro lado, tenemos la importancia que tiene el registro de la propiedad intelectual, que aquí a veces estamos perdiendo competitividad en relación con Costa Rica. Por ejemplo, tenemos que una patente puede durar en Guatemala tal vez tres a cinco años y en Costa Rica puede durar dos años el proceso de registro. Tiempos más o menos así es los que se están manejando. Entonces la idea es de la mano, por supuesto, de las instituciones, porque es importante que exista esa alianza entre sector público y sector privado para que se pueda avanzar. Otro de los temas que se abordan es la modernización del organismo judicial y en esta hoja de ruta se han encontrado diferentes puntos que es necesario abordar, como el amparo. Por ejemplo, hay una mora judicial que hemos conversado con los diferentes magistrados. El amparo se supone que no debe detener un proceso, pero realmente sí los está deteniendo. Por supuesto, hay una mora importante de cuatro mil, cinco mil expedientes que vienen arrastrándose y que es importante darles atención. Entonces se está trabajando de la mano con las cortes en ese sentido para acelerar procesos. Y por supuesto, hay un proceso de gestión de calidad que inició la Corte Suprema de Justicia con diferentes salas en el interior de la República, en Huehuetenango, Quiché y el Taverapaz, que este año hemos dado acompañamiento y se ha extendido a otras salas en Ciudad de Guatemala, lo que significa cero mora. Entonces ese es un beneficio que es un procedimiento interno que ha mejorado dentro de la propia Corte Suprema de Justicia, pero que al final son plazos más apegados a la ley en los que se está resolviendo y por eso es que estas salas tienen cero mora hoy por hoy. Quiero detenerme en esto y quiero detenerme en cuanto, porque hablamos un poco del proceso penal, pero hablemos del proceso que involucra el Código Civil, el proceso civil y el proceso procesal civil y mercantil. Pues a ver, ahí hay un problema enorme, porque si vemos los tiempos en el proceso penal han mejorado, han mejorado ostensiblemente, pero un proceso en materia civil o en materia mercantil puede durar una cantidad de años exorbitante en nuestro país. ¿Hay propuestas en la hoja de ruta en torno a esto? Sí, por supuesto. Uno de los principales puntos de dolor que se identificaron en los índices internacionales es justamente la resolución de disputas comerciales. Entonces, sí hay propuestas de manera que se pueda transitar hacia una oralidad. Es tiempo de que empezamos a discutir dentro de la mitócrata. Una oralidad general. Exactamente. Hoy por hoy es solamente en papeles. Entonces, varias acciones ahí. En primer lugar, la implementación del expediente judicial electrónico, que ya el Congreso de la República aprobó esa normativa. Entonces, obviamente es un proceso. No se puede todo de un solo iniciar con el expediente judicial electrónico, pero ya tienen un proyecto piloto y eso ya es un gran avance en esa materia. Se han hecho algunas foros y reflexiones este año justamente a partir de la Corte Suprema de Justicia para identificar esos puntos, esos desafíos que tiene 60 años de vigencia ya del Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil, que deben ajustarse a muchos aspectos que hoy por hoy tenemos contratos inteligentes, por ejemplo, que ya hay que iniciar conformar a los jueces en estas áreas porque a veces el comercio electrónico... Eso para nosotros no existe. Es correcto. Entonces, eso sí se da en otras legislaciones en nuestros países vecinos, México y El Salvador. Entonces, nosotros tenemos que hablar de eso, discutirlo y presentar propuestas normativas para agilizar esos procesos. Y siempre dentro del ámbito civil, un tema muy importante, pero que también involucra a la administración pública, la resolución de las disputas del ciudadano con la administración pública, contencioso administrativo. Es una materia que ha quedado bastante relegada a raíz de los años, pero que también es importante conocerla, avanzar y presentar propuestas normativas que nos ayuden a agilizar ese proceso. Son pilas de papel los que tienen estos juzgados, estos tribunales. Hubo una intención muy fuerte, incluso se sacó la ley de arbitrajes, etc. El arbitraje es una modalidad muy importante y una opción para las empresas y para la resolución de disputas. ¿Tratan algo sobre el arbitraje en estos temas? Sí, gracias por la pregunta, porque justamente en modernización del organismo judicial tenemos un componente que trata sobre, siempre hablamos de reducción de la demanda y optimización de la oferta. Entonces, en reducción de la demanda se trata de utilizar menos el aparato de justicia y en eso entra, por supuesto, el arbitraje y la mediación. En el arbitraje, pues hay algunas deficiencias, por decirlo así, de la ley que no se ajustan a la ley modelo que se tiene a nivel internacional, en donde a veces hay una doble revisión del conflicto. Entonces, se llega a una solución, pero si de todas maneras una de las partes no está de acuerdo, va y acude todavía otra vez a las instancias jurisdiccionales. A los tribunales ordinarios. Entonces, sí, se evalúa esto, se ha hecho un estudio y se tienen propuestas normativas que se han trabajado o más bien nacen de los centros de arbitraje que tiene Guatemala. Entonces, se está tratando de impulsar justamente una reforma normativa en ese sentido. Además, hay una iniciativa de ley que el Congreso de la República discute sobre crear una ley de mediación y eso es incluso a propuesta de la Corte Suprema de Justicia en periodo de pandemia. Y la idea es tener, hay ciertos temas que no deberían de llegar a tribunales, sino que más bien se podrían resolver amistosamente entre las partes por medio de centros de mediación que pueden ser administrados por el organismo judicial o bien por centros privados. Pero la idea es justamente resolver esos problemas antes de llegar a los tribunales. Y, por supuesto, toda la otra parte que hemos hablado, que ya es optimización de la demanda. Ya está, ya se está presentado, ya se puso un movimiento en aparato de justicia y hay que mejorar cómo se resuelve. ¿De qué? A ver, es importante que esto lo escuchen los que toman decisiones en la administración del Estado. Y estamos hablando de los presidentes para empezar de los tres organismos. ¿Está previsto que en algún momento hagan presencia los presidentes de los organismos, tanto el organismo judicial, aunque creo que han tenido mucho contacto con ellos en este proceso, el presidente del organismo legislativo y, por supuesto, el presidente del organismo ejecutivo, para que escuchen toda esta situación y, sobre todo, al expresidente de Estonia? Sí, están invitados los diputados al Congreso de la República y, por supuesto, la Junta Directiva del Congreso. El señor presidente de la República también está invitado al evento y tiene una participación al final del ENADE. Corte Suprema de Justicia, también están invitados los 13 magistrados de la actual Corte y esperamos contar también y poder hacerles extensiva la invitación a la Corte que toma posesión el 13 de octubre, que hoy por hoy no sabemos, pero esperamos que el 13 de octubre se produzca, pero sí es necesario que puedan escuchar todo este tipo de... Por lo menos a nivel de los presidentes de los tres poderes del Estado, ¿hay confirmación de asistencia? No en todos los casos, en este momento, el presidente de la República, como le mencionaba, sí. En el caso del presidente de la Corte Suprema de Justicia, también entiendo que sí. También está invitado el presidente de la Corte de Constitucionalidad y el presidente del Congreso, así que en próximas reuniones con ellos estaremos confirmando. Bien, pues, muchas gracias, licenciada, le agradecemos muchísimo por habernos contado un poco acerca de todo este proceso, que es, como les digo, muy, muy importante para todos nosotros. Hemos mencionado lo que causó la pandemia, como reacción en muchas cosas y eso se puede generalizar. En cuanto a hacernos la vida, pues, más fácil a todos y, por supuesto, eso redundaría en inversión para nuestro país, en certeza y en transparencia. Hasta aquí llegamos, tengan ustedes una excelente noche. Pásen la vida.